Hola, buenas tardes. En estos breves 15 minutos quiero compartirles la experiencia que tenemos como oficina de evaluación de distritas de nuestra escuela desde el año 2007 a la actualidad y compartirles algunos requisitos que creemos nosotros que son esenciales y que queremos replicar, si ustedes quieren replicar esta experiencia, los logros y los impactos que hemos tenido y los desafíos que tenemos para los años que vienen. En el año 2007, la comisión de pregrado decidió hacer un cambio en el proceso de evaluación para obtener el título profesional. Hasta ese año, antiguamente se había realizado un examen que era un examen oral. Los tres años, en el año 2007, se hizo un periodo de transición donde se hizo una revisión bibliográfica para obtener su título profesional. Sin embargo, se revisó este tema y se consideró que la revisión bibliográfica solo acreditaba los alumnos en competencias de investigación. Por tanto, era un examen que era más adecuado para la licenciatura, más no para obtener el título profesional porque necesitábamos un examen que los acreditara en las competencias para ejercer como profesional. Y por eso se decidió hacer este cambio a un examen de modalidad escrita con preguntas de alternativa que son preguntas de selección múltiple. Teniendo la precaución que este examen solo va a evaluar las competencias cognitivas, habilidades cognitivas y conocimiento. Por tanto, las habilidades prácticas y las competencias del ser profesional deben ser calculadas y evaluadas en los cursos durante el desarrollo de la carrera. Durante el año 2007 se realizaron dos pilotos del examen de titulación con exalumnos de la carrera para poder validar las preguntas y se realizó un proceso de socialización con los profesores de la unidad académica y con profesores asociados a la unidad, con un total de 76 profesores que estaban comprometidos con esta modificación del proceso de evaluación para obtención del título profesional. De las 426 preguntas que se realizaron para poder construir este nuevo instrumento, se logró finalmente validar el 31% de ellas, que equivale más o menos a 80 preguntas. Se construyó finalmente un instrumento con 80 preguntas en su primera versión, que fue el año 2008. En enero del 2008 se tomó por primera vez el examen de modalidad escrita a 36 alumnos y alumnos que obtenían el título de enfermera y enfermera matrona con esta modalidad. En esta primera corte fue voluntario hacer la obtención del examen o la revisión biográfica que era la alternativa que había anteriormente. Eso implicó que desde el año 2008 se tuviese que implementar una oficina de examen de titulación, se crearon normas de seguridad para el manejo de las preguntas, se formaron dos profesoras para formar parte de esta oficina de examen de titulación. Con estudios de posgrado, un curso de psicometría, que es un curso que dicta la Facultad de Psicología para el programa de Magisterio de Psicología y Doctorado en Psicología. En el año 2009 ya teníamos 25 cursos en que se les hacía el examen final de curso y se decidió que de este examen final de cada curso es que se iban a seleccionar las preguntas que finalmente iban a construir el examen de titulación. Quedaban los alumnos una vez terminados sus 5 años de aprendizaje. Preguntas que habían sido ya válidamente, estadísticamente, eran válidas. Las habíamos validado cuando se tomaron como exámenes de final de curso. Y nuevamente, dos profesoras más se capacitaron en psicometría para poder realizar todo este proceso de formación de instrumentos. Desde el año 2009 entonces se evalúan todos los exámenes de final de curso, realizando variedad estadística y análisis psicométrico de todos los exámenes. Desde el año 2010 incorporamos ya definitivo estas dos fechas de examen de titulación que son en enero y en agosto. Sin embargo, incorporamos dos fechas extraordinarias que son en abril y en octubre, de acuerdo a la demanda de alumnos que hubiesen para poder revivir el examen. Alumnos que por diferentes circunstancias han quedado despasados de su generación. Y hubo una actualización del reglamento del examen de titulación. En el año 2011, logramos la anhelada independencia. Hasta este tiempo estuvimos de acuerdo a nuestra programación, asesorados de manera muy cercana por el MIRUC. Ellos nos acompañaron en el proceso de formación tanto de los profesores que se hacían cargo de la oficina, como en la construcción de los instrumentos. Y en el proceso de selección de corte, por ejemplo, del puntaje para poder aprobar. Hasta ese minuto nosotros hacíamos, para poder definir el puntaje de corte, ocupamos la metodología de standard setting. Y en específico de book market, que nos permitía con un grupo de jueces definir cuál era el grupo, el puntaje de corte para poder obtener el aprobado del examen. Y desde el año 2011, ya lo pudimos empezar a hacer de manera independiente en el MIRUC. Y además, incorporamos en este análisis las pruebas parciales de cada curso. Situación que facilita y entrega un feedback a los profesores en las construcciones de cada una de las preguntas del examen. Y facilita y acorta los tiempos también de la entrega de las calificaciones a los alumnos. En el año 2012, creamos un reglamento interno de las evaluaciones escritas. Cada día nos fuimos dando cuenta de lo necesario y lo riguroso que teníamos que hacer para la seguridad en el manejo de los ítems. Porque eran los ítems que finalmente iban a construir el examen que los acreditaba como profesionales. Y decidimos cambiar esta oficina, ya no de oficina de titulación, sino que pasamos a conformarnos como oficina de evaluaciones escritas. Porque en realidad estábamos también trabajando en otras evaluaciones más allá del examen de titulación propiamente tal. Y un evento importante que sucedió ese año es que incorporamos personal administrativo. Situación que fue fundamental para el trabajo de la oficina de titulación, incorporamos a una secretaria que la capacitamos para que nos pudiera colaborar en las tareas que nosotros necesitábamos. Y nos facilitó mucho el trabajo que hicimos durante este año. El año pasado nos dimos cuenta que ya hasta ese tiempo llevábamos seis años realizando varias estadísticas del instrumento que estábamos utilizando para poder entregar el título profesional. Sin embargo, teníamos una deuda que era lo menor, que era la deuda de validar el instrumento también desde el contenido. Y nos preguntábamos si el instrumento evaluaba realmente lo que tenía que evaluar. Con apoyo de la Dirección de Investigación de la Escuela, tuvimos recursos necesarios para poder validar el contenido. Partimos por un departamento, que es el departamento de salud de niños, y validamos las preguntas de ese ítem, esa área del examen de titulación. Lo que implicó capacitar a los profesores, que en este caso fueron 25 profesores, en cómo se realiza el proceso de validez de contenido. Por tanto, ya tenemos todas estas preguntas validadas para el examen de título final. Si tuviese que definirles algunos requisitos que son necesarios para poder funcionar como una oficina de evaluaciones escritas y en específico, contar con un examen que sea válido estadísticamente y de contenido, creo que es fundamental que la política esté impulsada por la unidad académica. Que no sea solo motivación de un grupo de profesores, sino que haya un compromiso de la unidad académica y de la facultad en construir, en tener un instrumento que sea válido. También es necesaria la formación continua de los académicos. Nuevamente, tiene que haber una política de unidad que apoye a los profesores para que se puedan ir formando. Recién Fernando comentaba, no sé si alguno estaba en la otra sala, ¿cierto? La mayoría de nosotros no somos profesores, somos enfermeras en mi caso, abogados, ingenieros, ¿cierto? Y no tenemos mayoría en formación en docencia. Por tanto, la formación formal es fundamental de manera que podamos tener un instrumento como corresponde para poder evaluar a nuestros alumnos. Y eso requiere de tiempo protegido para los académicos y para los administrativos para que puedan desarrollar esta función. Construir un instrumento requiere mucho tiempo de profesor y de administrativo. Por tanto, tiene que estar protegido este tiempo si queremos contar con ese instrumento a final de año. Requerimos también de infraestructura y recursos materiales exclusivos y adecuados. En nuestro caso, contamos con una oficina que es solo para dar los exámenes de titulación, que entran solo tres personas, que son la secretaria de la oficina y los dos profesores que están a cargo actualmente del examen de titulación, con el fin de resguardar la seguridad. Y un equipo, por supuesto, que esté absolutamente cohesionado, comprometido, y que esté encantado y apasionado con la evaluación de manera de poder trabajar, ¿cierto? con pasión para poder tener el instrumento que tanto anhelan. Si tuviese que definir algunos logros que hemos tenido, creo que el mayor logro que puede interesarles a ustedes como académicos es que el porcentaje de la tasa de titulación de nuestros alumnos cambió y aumentó de manera drástica desde que el año 2003, les comentaba yo, desde la corte del año 2003 incorporamos el examen de titulación en modalidad escrita. La corte que ingresó del 2000 al 2002 hicieron la revisión bibliográfica que les comentaba anteriormente y en promedio se titulaba entre el quinto y sexto año el 44,1%. En 2001 incluso fue a 34. Sin embargo, desde la corte del año 2003, que fue la primera corte que rendió su examen en el año 2008, ¿cierto? Aumentó de manera significativa hasta un 77% en promedio. Por tanto, aumentamos de manera importante la cantidad de nuestros alumnos que realmente se titulan en los años que deberían titularse, entre 5 y 6 años de haber tenido su carrera de empleo. Incluso en el año 2004 tuvimos un 92% de titulación. El construir este instrumento, que sea válido, estadística y desde el contenido, también nos permite asegurar competencias cognitivas mínimas para obtención del título profesional, ¿cierto? Y eso lo trabajamos a través de la taxonomía del club, de manera de asegurarnos que los alumnos no solo conozcan, ¿cierto? No solo queremos evaluar conocimiento y comprensión, sino que también tenemos preguntas que nos permiten asegurarnos que los alumnos pueden aplicar, pueden evaluar, ¿sí? Con niveles cognitivos que sean más superiores. Realizamos entonces dentro de nuestros logros también análisis psicométrico, que es independiente, y que se realiza a todos los exámenes finales de curso. Y además análisis estadístico, que es otro análisis que realizamos. También a todas las pruebas parciales de los cursos de pegrado, y además hemos ido incorporando de manera paulatina las evaluaciones de evaluación continua, y de posgrado también hemos incorporado algunas pruebas. El poder contar con estos análisis estadístico y psicométrico nos permite entregar un feedback oportuno a los profesores sobre la construcción y la calidad de la construcción de los ítems y de las pruebas que están construyendo los equipos docentes. De manera que semestre a semestre pueden ir acogiendo las sugerencias que como oficina de educación les hacemos, y pueden ir mejorando sobre estas mismas las preguntas que están construidas. No volver a hacer preguntas desde cero, sino que arreglar algunos detalles que son necesarios para poder mejorar la calidad del ítem. Y actualmente contamos con el 25% del ítem con una validez de contenido, que son los ítems de salud del niño que les comentaba anteriormente. Como equipo hemos hecho dos publicaciones que creo que fue relevante compartir con ustedes. En el año 2011 se publicó la creación de un examen de titulación para la carrera de enfermería, donde da cuenta de todo el proceso que se llevó a cabo para poder cambiar esta modalidad de examen de titulación. Y este año hemos publicado una revisión bibliográfica sobre los métodos óptimos para determinar la validez de contenido. Y en él se detalla también la metodología que nosotros ocupamos para poder hacer la validez de contenido de nuestro instrumento. El desafío mayor que tenemos en este minuto como oficina de educación es poder realizar la validez de contenido al resto de los 75% de preguntas que no tenemos la validez en este minuto. Y es en eso lo que estamos trabajando este año y el próximo, de manera de contar con un instrumento que no solo estadísticamente sea válido, sino que además del contenido también sea válido. Que consideremos todos los temas que tenemos que preguntar en la proporción que sea de manera adecuada. Gracias. Aplausos